¡Coronel Cañahueco! ¿Cómo me llamo? ¡Coronel Cañahueco! ¿Cómo me llamo? ¡Coronel Cañahueco! ¿Cómo me llamo? ¡Coronel Cañahueco! ¡Cara de que ver eso también! ¡Coronel Cañahueco! ¡Coronel Cañahueco! ¡Eso! Y cada uno de ustedes soldaditos, como están en el cuartel, van a tener su nombre en nombre. ¡Ya! ¡Tú vas a ser coronel Tripa Mishki! ¡Tú vas a ser el soldado... ¿Este cómo se le ve? ¡Rascabuchi! ¡Acomo me lanza el nombre! ¡Este como es de gordito! ¡El soldado Chanchito! ¡Ya! ¡Vamos a darle firmes! ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡El soldado! ¡Viva Mishki! ¡Eso! ¡A ver! ¿Cómo te llamas? ¡Viva Mishki! ¡Viva Mishki! ¡Viva Mishki! ¿Cómo te llamas soldado? ¡Coronel Chanchito! ¡Ya ya firmes! ¡Eso! Ahora les pregunto como soldado, cuando ustedes van al cuartel, ¿En qué van? ¿En bus o en camioneta? ¡Bus! 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 ¡Camioneta! ¡Bus! ¡Camioneta! Sí, porque pesan! ¡Verdad niños! ¡Ahora les voy a preguntar! ¿Cómo se hace parar el bus para ir al cuartel? ¿Cómo? ¡Manejando! ¡Qué medio mundo! Una vez que van a recibir al cuartel, van a manejar de uno. Verás, cuando viene el bus, al recibirles a ustedes, dice, ¡Pare! ¿Sí o no? Y a ver, ¿cómo tienes que hacer? ¡Pare! ¡Puéstamelo! Así, viene el bus, ¡Pare! A ver, ¡Pare! Más o menos, ¡Vos! ¡Pare! ¡Vos! ¡Pare! 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 ¡Vos! ¡Vos acendiéndome que son soldados! ¡Sin reírse que no hay payaso! ¿Oyeron? ¡Habla su coronel Caña Hueco! ¿Ya? ¿Cómo te llamas? ¡Tireba Miski! ¡Vos! ¡Vos! ¡Soldavito Chanchito! ¡Ya! Ahora sí, como ya están conocidos, pero ahora su nombre van a hablar fuerte. ¿Cómo te llamas? ¡Tireba Miski! ¡Su nombre! ¡Mato! ¡Eso! ¡Tú! ¡Luniton! ¡Vos! ¡David! ¡El que habla duro lleva el premio! ¿Cómo te llamas? ¡Mato! ¡Vos! ¡Luniton! ¡Más duro di! ¡Luniton! ¡Vos! ¡Mateo! ¡Más duro di! ¡David! ¡Más duro di! ¡David! ¡Di Maduro! ¡David! ¡Di Maduro! ¡David! ¡Di Maduro! ¡David! ¡Di Maduro! 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 ¡Mirme! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Vamos a ver! ¡La pregunta del... La pregunta del soldado como hombre, cuando tenga 22 a 23 años, ¿qué te va a costar, los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Con hueco o sin hueco? ¡Sin hueco! ¡Este se ya lo quiere! Pregúntese, soldado, cuando tenga 22 a 23 años, ¿qué te va a costar, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Eso! ¡Con hueco o sin hueco! ¡Con hueco! ¡Eso! Vamos a ver, cuando tenga 22 a 23 años, ¿qué te va a costar, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Con hueco o sin hueco! ¡Con hueco! ¡Eso se te para! ¡No! No es problema, gente. O sea, pensamiento y... ¡Firmes! Ahora sí. A ver cómo se coge el bus. ¡Sacé el pecho! ¡Pane! ¡Pane, bus! ¿Qué más? ¡Pane! ¡Ya las dos aspiras, mi amor! ¡Ya! ¡Ya! Yo voy a hacer el bus. ¿Ya? Acá va a ser la parada. ¡Ven acá, mijo! ¡Aquí es la parada! ¡Ven, mijo! Verás que estás vallando al coronel, güey! ¡Ya! Ya, yo voy a hacer el carro, mijo. Verás, mijo, entenderás. Yo voy a hacer el bus. Apenas, apenas me ves a mí, tú dices, pare, rapidito. A ver, aguanta un tiempo, no se ve el dedo. ¡Pare! ¡Eso! ¡Ahí! ¿Ya? A ver cómo tienes que hacer. ¡Pare! ¡Eso! Apenas me ves a mí, yo voy a hacer el carro. ¡Ya! ¡Vamos a ver! Ahora sí. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Ay, ay! ¿Qué eres? ¿Estás borracho, maiguaná? ¿No ves que estoy en mi casa prendiendo el carro para recién salir a trabajar? ¡Aquí mismo vivirás conmigo! Yo recién estoy prendiendo el carro, ¡pare! ¡Espera! ¡Dame una vueltita y de ahí para! ¿De acuerdo? ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Aquí mismo vivirás conmigo! ¡Aquí mismo vivirá conmigo! A ver, a ver, ¿qué están borrachos o qué? Verán niños, verán, verán. Cuando sale el bus, ustedes tienen que seguir. ¿Oyeron? Tienen que apenas salgo, tienen que seguir. Espera, voy a salir acá. ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Cogerán del tubo! ¡Aguanta! ¡No hagas tocadillas! ¡Ya! ¡Cogerán del tubo! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahora sí correrán! ¡Bien! ¡Aguanta! 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 ¡Nada de la risa! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!